Este jueves 7 de diciembre, esta es la información en Horacero.mx. Veracruz es el tercer estado con más casos de obesidad. Durante 2023, más de 40.000 personas han sido atendidas por este problema en la entidad. Protección Civil reporta una inversión cercana a los 200 millones de pesos para atender desastres naturales en Veracruz. La Comisión Nacional del Agua pronostica para este sábado el ingreso a Veracruz de un nuevo frente frío. Ferrocarrileros protestan en Jalapa para exigir su liquidación. Promotores de los derechos de los animales denuncian el uso de pirotecnia en evento de la Secretaría de Educación de Veracruz. Estas y otras noticias en Horacero.mx. Estas y otras noticias en Horacero.mx.